Muy buen día niños, ¿cómo están? Hoy vamos a revisar en el curso de química lo que es el átomo, sí, primera parte. Con su profesor de siempre, Santiago Amangladis, ¿no? Si empezamos, sí. Vamos a ver acá. ¿Qué nos dice? Vamos a tener algunas concepciones griegos sobre el átomo. ¿Qué es eso, mis? O sea, las primeras ideas de lo que era o es el átomo lo sugiero los griegos, ¿sí? Sobre todo los filósofos. ¿Quiénes eran los filósofos, mis? Ah, los filósofos fueron unos grandes pensadores, unos grandes sabios en su época, ¿sí? Empecemos. A ver, ¿qué nos decían? Ellos, los filósofos griegos, se cuestionaban todo. Como, por ejemplo, ¿cuál, mis? Ah, ¿de qué forma se producían los fenómenos naturales? Por ejemplo, la lluvia, los rayos, el arco iris, todo, todo, todo lo que pasaba. ¿Qué más? Trataron de explicarse las propiedades de toda materia que nos rodea. Ah, imagínate tú. ¿Y quiénes fueron mis esos filósofos? Ah, bueno, fueron los siguientes. Leucipo, Demócrito, Empédocles y Aristóteles. Vamos a ver a estos cuatro filósofos, ¿sí? Empecemos. Vamos a ver primero a Leucipo, que nació en los años 460 a.C. Ahí está nuestro querido Leucipo. ¿Qué nos decía ese filósofo llamado Leucipo? Dice, filósofo griego, ¿quién afirmaba qué? ¿Qué cosa afirmaba, mis? Ah, que la materia no era continua, sino discontinua. O sea, que digamos, era algo pequeño, algo finito, algo que no se acababa, por decir así. ¿Sí? Y estaba formada por quenis, o sea, por partículas muy pequeñitas, discretas e invisibles. Además, dice que eran abiertas e invisibles, o sea, que no lo podías observar con la simple vista. Bueno, eso nos decía Leucipo, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a ver ahora a nuestro querido Demócrito, ¿sí? De los años 360 a.C. Vamos a ver acá. ¿Qué nos dice? Dice, filósofo griego, discípulo de Leucipo, ojo, ¿quién afirmaba qué cosa, mis? Sostenía que la materia solo era dividirse, dice, no, solo podía dividirse hasta el átomo. O sea, más no. Más no, mis, no, más no se podía, dice, dividir, según él. ¿Sí? No más. Además, ojo, acuérdate, él fue el primero en decir o usar la palabra átomo. ¿Sí? Más adelante vamos a ver qué significa átomo. ¿Qué más, dice? El átomo, según el Demócrito, dice, estaba formado por partículas muy pequeñitas, indivisibles, o sea, que no se podía dividir más, indestructibles, tampoco se podría destruir, y muy compactas, ¿sí? O sea, eran muy sólidos, muy duros, así como una roca, muy duro, muy duro. ¿Qué más? Ah, vamos a ver el significado de átomo, ¿ya? Porque usó la palabra átomo nuestro querido Demócrito. Átomo es un término, dice griego, ¿qué significa? ¿Qué cosa, mis? A, sin, y tomo, división. O sea, átomo significa sin división, ¿sí? ¿Sí? Acá nos está nuestro querido Demócrito. Ajá, te cuento alguna pequeña historia. Que él, para decir, o hablar sobre el átomo, ¿no? Se solía, dice, caminar por las playas y mirándolas a las piedras de la arena, pensó en ellos, ¿ya? Pensó en el átomo, que era una unidad indivisible y fundamental, ¿sí? Muy bien, sigamos. Ahora vamos a ver a Empédocles, de los años 460 a antes de Cristo, ¿sí? Y acá está nuestro querido Empédocles. ¿Quién nos decía Empédocles, otro filósofo griego? Decía lo siguiente. El filósofo griego, dice, afirmaba, ¿qué cosa, mis? Que el universo, o sea, todo lo que nos rodea, fuera de la tierra, se estaba formado por cuatro elementos. Yo, 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 la tierra, ¿no? ¿Cuáles eran estos cuatro elementos, mis? Ah, pues era tierra, agua, aire y fuego, ¿sí? Ajá. También propuso algo, propuso la afinidad, dice, de los elementos. O sea, estos alimentos, o bien era, dice, que les unía por la amistad o el odio, ¿sí? Así es que nos dijo esta afinidad del odio y la amistad. Además, negó, ojo, negó la existencia de los átomos, ¿sí? O sea, estaba en contra de los filósofos Leucipo y Demócrito, ¿sí? Muy bien. Para él, acuérdate, mira, para nuestro que es Demócrat, era cuatro elementos que sostenía el universo. O sea, estaba formado el universo fuego, aire, agua y tierra, ¿sí? Muy bien. Sigamos. Ahora vamos con nuestro famoso, este, filósofo Aristóteles, de los 280 años antes de Cristo, ojo, ¿sí? Acá está en el saludo de Aristóteles. Y, bueno, vamos a ver, ¿qué nos dice Aristóteles? Aristóteles nos dice lo siguiente. Ojo, eso es un filósofo griego y discípulo de Empédocles y Platón, ¿sí? ¿Qué afirmaba? ¿Qué cosa me dice? El átomo es divisible, o sea, fue en contra de las ideas de nuestro querido Leucipo y Demócrito, ¿sí? Dice, describió los cuatro elementos, ¿sí? O sea, estaba, digamos, acorde o, digamos, estaba, digamos, de acuerdo con las ideas de Empédocles, ¿sí? De los cuatro elementos. Dice, pero él, dice, lo dio como una combinación de las propiedades fundamentales de la materia. ¿Cuáles eran esas propiedades fundamentales? Es que al combinarse, surgían estos cuatro elementos. ¿Cuáles eran mis? Ah, bueno, ahí está. La humedad, calor, frío y sequedad. O sea, que para Aristóteles, ¿sí? Digamos, estos cuatro elementos que surgían, ¿sí? Era gracias a la combinación de las propiedades fundamentales, por ejemplo, del calor y la sequedad, salíamos, digamos, obtendríamos el fuego. El calor y la humedad, obtendríamos el aire. De la humedad y el frío, obtendríamos el agua. Y de la sequedad y el frío, se obtendría la tierra. Bueno, eso es lo que dijo él, ¿sí? Muy bien. Bueno, niños, gracias por todo, por tu atención. Ve realizando los ejercicios de tu libro, que luego lo realizaremos. Muchas gracias y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Bye, bye.